metro noticias y como le decía yo soy bien católico pero usted no le gusta eso porque allí hay mucha picardía porque no han conocido a cristo me dijo brujo son brujos, son bajacalzones y son golosos a las mujeres, ahí no hay temor de Dios en los católicos no hay temor de Dios Obvio mi apóstol, usted lo critica bastante por su forma de predicar es que no ando escondiendo la verdad, le llamo a lo blanco blanco y a lo negro así es, el evangelio es para sacar todo a la luz y no dejar nada escondido oye mi apóstol, el COVID no cree Santiago yo a ese negocio, se lo abrió ahorita si, estamos hablando de eso cuánto han hecho de dinero con ese pedazo de trapo maldito la iglesia prostituta, romana católica, católica millones y millones y ese trapo no salva a nadie la muerte cuántos se han muerto con el trapo cantidades, lo han salvado qué dice usted que es el gel es el semen es el semen embotellado amén no, es que la verdad por qué dice usted que es eso es el semen hombre, a por cara que lo bate es el semen no hombre es la mica donde meten los pies de esos morines de prostituta oiga mi que le dice usted a esos hombres que están casados apóstol oiga mi piro, ven pasar una mujer y se ponen locos y andan bajándole las esposas a las novias a otros oídos bueno es que usted sabe que el hombre sin Cristo vive endemoniado y no le espera otra cosa a estos animales ir a masticar fuego al infierno así como lo oye porque el hombre sin Cristo es como el justi que solo carne mía ajá apóstol y las mujeres que que le gusta no solo tener una relación sino varias no, que son enfermitas del chorro les gusta estar como el tamalito con la carnita adentro son enfermitas del chorro a ver, a ver, un poquito más de eso mire, yo le voy a hablar claro, así como usted es tu humanidad mire, hombres y mujeres están igual el hombre tracciona a la mujer la mujer tracciona a los demás con ego teléfono desgraciados ha venido a hacer una corrompición donde se perdieron viejas y jóvenes así como los jóvenes oye, que le dice usted a los adultos mayores pasen en WhatsApp, TikTok, viendo Facebook todas las redes sociales pasen ahora mire, yo no sé cómo hay gente que dice que no mira ajá y cuando se ponen en un teléfono desgraciado bien que miran estos perros ustedes que son mañosos estos basuras es mentira apóstol es mentira que no miran, hombre miran ajá hay gente que para todas cosas ahí va a buscar el anteojo ajá y cuando están en los teléfonos no se ponen anteojos ustedes que son mañosos estos estos pícalos y atajos de pícara pues sí, oigame Poster pero usted anda ahí dos iPhone tres teléfonos andan pero usted me está diciendo que los celulares son corrompiciones y te andan tres yo no los ando para corromperme ajá los ando porque ajá es para predicar el evangelio ajá Poster y cuente es un teléfono muy caro mire le voy a hablar con verdad cuénteme cómo cómo lo compró nunca daría mi persona cuando salió este teléfono 8 el iPhone 8 sí nunca daría 28 mil espiras de mi hijo lo anda en mi mano este teléfono porque me mandaron el dinero para que lo compra por eso lo tengo este iPhone 6 me lo enviaron de los Estados Unidos envuelto para que lo recibiera acá óigame y hablando de cosas que le mandan la otra vez vi que Herminio Juárez le mandó una ofrenda me mandó 500 letiras y dijo que usted le dio duro pero es que él aceptó la verdad mire ¿qué le dijo usted? no yo le dije es que alguien me dijo mire Herminio usted en los Estados Unidos y le digo yo lo mire con el pelo que parecía guatuso es cierto no bueno de pintura creo que la parrió no quedó pintura en el mundo entero creo se pintó el pelo es que era un guatuso embramado con aquel pelo pintado ¿me entiendes? óigame y pese a eso que usted le dio palabra viva pero no se enojó me mandó me mandó un narizón un moradito un ramón rosa me lo recibí con amor me dije yo este hombre aunque lo golpeé pero no se enojó óigame apóstol ¿y necesita ya cambio de carro o no? pues si hay otro carro yo lo agarro en el nombre del señor ajá y cuando llegue ese carro ¿qué va a hacer usted? ¿de qué? se va a humillar ante la presencia de quien cuando le llegue ese carro cuando le llegue un carro nuevo le dije dándole gracias a Dios es que usted dijo me humillo me humillo ¿cómo es? me humillo ante los pies de Cristo para recibir las bendiciones cada día porque no le trabajo a cualquiera le trabajo al rey de reyes y señor de febrero ¿derrama ese sombrero? yo lo derramo en el nombre del señor mire ajá por otro carro ¿sabes por qué lo necesito? para ponerle bocina y andar llevando las palabras por todas las esquinas así como lo oye oígame verdad que usted va a varios departamentos del país mire nos están viendo de todos duras ahí a mí hace poco bajé le conté de Dani yo venía de Patuca Acosto venía de Patuca dándole cobertura a Xiomara Castro estaba lloviendo y vimos ahí su vehículo con los autoparlantes y vimos ahí va Santiago Miró la Santa Fe con otras cuatro bocinas fumigando amén oígame a ver anda fumigando explíqueme eso no es que ahí fue mi mandado Dios a fumigar la maleza a hablar la verdad como usted es Cristo nada de esconderla decirle a estos animales que no quieren a Cristo que llegar el día que Dios los va a dejar como estiércol como hizo Malaquilla 4-1 mire no nos vamos a enfocar pero hay dos varones que están atentamente viéndolo no amén pero así como lo están viendo usted ahorita así quedan viendo a las mujeres en la calle yo le digo a los varones que no se conforman con la mujer de la casa pequen sin breques que si quieren sigo con mujeres apresuren y a tener otras cinco más para que Dios descargue la vida es que así estuvieron estos dos mis gomorras que le dice usted por ejemplo a Oscar Andrés Rodríguez aquel maricón no, no y porque tiene miedo todos los de la iglesia católica yo no sé si usted le va a querer que usted no hace yo le estoy preguntando por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez que mire yo yo soy católico y lo digo y lo he dicho públicamente a mí me da vergüenza la labor de Oscar Andrés porque parece activista del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández que opinión le merece usted no, me estoy desgraciado son delincuentes asesinos es delincuente estos son asesinos ¿quién? todos esos del Partido Nacional no mire cómo tiene en este país pero usted qué opina que Oscar Andrés Rodríguez le haga comparsa a Juan Orlando Hernández en las prédicas y no denuncie la verdad y cómo la va a denunciar si está pagado ese desgraciado y cree usted que es poco el dinero ¿qué le tira? son millones ¿cómo que yo le diga a los que están allí en ese canal prostituto de HCH? ¿dónde está Eduardo Maldonado? es un desgraciado pícaro y los que están malados son tapadores desinvergüenzados que lo que les conviene decir lo dicen y los que no les conviene decir no lo dicen oye, ¿y usted ha cuestionado Maldonado porque ante el apellido está desgraciado Maldonado está desgraciado no es bien donado no es bien donado sino que es mal donado desde ahí es delincuente oye oye y Juan Orlando no, es un narco es narcotrónico no, yo no le tengo miedo hablarle la verdad pues no anda con caro blindado anda escondida ahí solo los pícaros se esconden y andan en caro blindado no mire dónde está el hermano oye, antes de que sigamos hay gente conectada mire la gente que nos está viendo ahora mismo Choluteca desde Choluteca de varios departamentos muchos de esos son pecadores y pecadoras déles un mensaje el mundo está lleno de caballos y yegua así como le voy a decir de gente depravada gente sin temor gente que no quiere nada del dios de las alturas entonces este mundo está desenfrenado está catreco y torcido como el viril del cano si tiene que pegarles esa palabra no, es que esa palabra Dios para eso me levantó para eso me escogió me llamó nos están viendo en Choluteca nos dicen ahí es caliente en Choluteca que pasará ahí con esa alta temperatura en Choluteca o sea que la temperatura es fuerte es caliente tanto como en varones como en mujeres cuando la temperatura es alta en un lugar tanto como los varones tanto como las mujeres son como caballos como yegua un volcán ajá es de Choluteca ajá es de Choluteca ¿quién? Gabriel Bonilla Gabriel de Choluteca no, no, no yo soy de Tegucigalda ¿se imagina? ¿cómo es? yo soy de Tegucigalda pero si por qué me entaste que Choluteca es caliente no, porque es que yo he andado con el canal yo he andado en barrio ¿y dónde estoy? yo soy de Tegucigalda pero yo camino no, pero sos originario de Choluteca no, no, no yo nací en Tegucigalda ajá vaya pero me estás hablando con verdad no, le estoy hablando le estoy hablando con verdad amén aquí hay una zona caliente de Colón de Colón aquí es caliente aquí es caliente aquí también es perro aquí todas las testículos cualquiera no, y en el otro aspecto no, de aquí olvídese papá aquí están como llevan el caballo ajá oígame y Salvador Narrala ahí va el presidente hoy dice unas cosas mañana dice otra déjale un video casi macaneando a la esposa yo no sé qué tan verás el video pero el video ha circulado yo no tengo que decir nada de Salvador no lo conozco frente a frente cara a cara no lo conozco pero que he escuchado ustedes lo que sigue escuchado que le mete el agua qué significa eso que le mete el maricón ha terminado le gusta que le mojen las nalgas pues ¿me entiende? eso es lo que he escuchado entonces para mí hombre que sean maricones para gobernar el país el país no gana Salvador Narrala nunca jamás y ya no se tiró hoy a mi ti se lanzó Xiomara le cedió y ahora como ataca Xiomara es mal agradecido no es que lo han pagado los nacionalistas ah bueno falta que haya mano peluda ahí vean lo que está diciendo ¿cómo lo dije? falta que Juan Orlando le haya pasado las cajas de billete de billete y le dijo mira este Narrala ¿cómo? Narrala yo y yo mirá Narrala cállate las tapas aquí se va a lo que a lo que quiere ver lo que usted sabe que en este país compran oiga mi apóstol Giovanni se llama el que le colabora pero ese hombre salió loco ¿por qué? porque usted se tiene un veintoso es que mire me había comido una salbóndiga y no las va que bien papá cuando eran como dos horas unos aires que duele era de agarrarse las narices ay 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 papá ni yo me los aguantaba eran carreras que pegaban en esa cabina de radio estaba perro les digo señores disculpen pero yo no puedo menos detengo un ventoso se me revienta una tripa mejor ahí le va ¿tenían que aguantarlo? tenía que aguantar al hombre ¿para dónde se iba a hacer? no había para dónde para eso Dios me dio este escape oiga pero usted dijo que no haya purgado o ya se purgó ya se purgó no me ha purgado si no erraré es que me purgue ¿me entiende? pero fueron las albóndigas entonces las albóndigas que me alborotaron pero ya no oiga espere si albóndigas le dijo así que pedo hermano santo ay aquel alion loco la mascarilla se quitó porque estaba bugando porque se le enteró de aire ay pero va corriendo le digo soportalo tito le digo soportalo oiga hay un señor aquí un mentado blas don blas que es el lío que maneja usted con el niño nadie no tengo ningún lío con el que pasa ahí le pasa tirando él es prostituto desde aquí le tocó él es borracho prostituto él es mundano es mundano es mechito oiga la vez pasada la vez pasada me tiró pero lo encontré me buscó el perdón y se me la pase pues yo no te he hecho nada yo lo ignoré pero no sé ahora si andará disparado ah que no se andará arrumbándolo oiga mi apóstol lo que quiero preguntarle también usted yo lo preguntaba antes de iniciar no se siente mal santiago zúlidas por su forma de predicar no es que hay gente que dice que usted es vulgar y que está loco pero usted sabe que es cierto que hay gente hablan así aquellos desgraciados que se hartan el pecado que son prostitutos tanto como varones tanto como mujeres que la palabra los quema y brincan entonces claro les duele pero aquellos que aunque hagan lo mal y dicen es cierto a mi me cayó y carga y carga le anda tirando a quien de que la palabra es la que mata oye a ver pero es lo que le dijo usted los guatemaltecos en cachillo le dolió y me dijo pues se vio a Guatemala después de eso después de eso ay como lo recibieron no 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 excelente vengo a morirme porque estoy aquí sentenciado por ustedes le digo lo habían amenazado si me habían amenazado que son los que entraran a Guatemala y me hacían candinga les digo aquí estoy desgraciado aquí en Honduras aquí en Honduras lo han matado un montón de veces sacan la noticia asesinan al apóstol Chago le dio COVID está grave en el tórax han sacado un montón de esas informaciones es que mire como esa palabra les hace purga o sea que eso es venganza sí correcto pero no Dios me llamó me escogió y aquí me tiene y voy a morir cuando Dios diga apóstol y está casado usted pero es que déjale un video de una señora que supuestamente era esposa suya que dijeron que era tremendo usted como esposo yo vi el video que andaba ahí circulando que quien es la señora pero como así como así que era tremendo no que era tremendo dijeron que no a mí hábleme las cosas no es que ahí es que ahí decían otras palabras apóstol yo no voy a hablar así pero le tengo respeto a usted a la gente que nos está viendo pero ahí decía la señora lo salió prácticamente denunciando a usted ¿y por qué no hay denunciado? no yo no sé si lo único que ella se fue de la casa porque no quiso que la goberna entonces ella quería mandarlo ella quería tener los testículos y el pancito que santiago el pan pero aquí yo ya dejo las cosas de ordenada a la mujer yo le dejo las cosas rajadas y a mí me dio los testículos para que tenga cabeza y no por eso y esos hombres que los dominan están guacaliados están guacaliados están hechos por bien hartados de agua jamás que de agua mora el desgraciado no fue un vato que le dieron sino que un balde ¿pero balde de qué? por favor ¡de agua en alga! por favor cuando le hablo yo que están bebidos de agua en mora de agua en amarca es de la sangre ¿qué opina usted de esas mujeres hombres que caminan de brujos haciendo amarre ¿qué opinión le merece eso? no me des por cada y esa abominación ante los ojos de Dios que una prostituta vaya de un brujo para darle una toma al marido que se yo que le va a dar para tenerlo como caballo enfrenado esa es abominación ante los ojos de Dios oiga me posto y esa gente que los que creen en los santos yo creo en los santos ¿en cuáles santos? no en los santos de la iglesia católica yo creo pues mire es que me pega ganas de rir porque esos estiércoleros son cosas muertas ¿eh? usted se hinca ante esos pedazos de estiércol no nada es de basura dice la escritura hay un cargante ante una momia ante un pedazo de yeso de palo que se yo de que lo fabrica eso es estiércol no cree usted nada Dios está enojado por todo ese estiércolero que la iglesia prostituta ha hecho ajá y esos evangélicos bícaros ya hay un montón de evangélicos no esa rata está ahí en el mundo ajá pero Cristo por eso lo digo ¿cómo le dicen a los pastores que no dicen las cosas como las dice son sinvergüenzas culecos ¿cómo le dicen? sí son prostitutos culecos no ¿les da miedo hablar? ¿o están comprados? no es que los manda la mujer la mayoría de los pastores predicadores están gobernados por un pedazo de trabajo ajá así como ustedes tienen que pedirle permiso a la mujer ¿de qué predico? y esos pastores ahora que tienen canales de televisión radio y todo es de negocio ¿cómo han conseguido esa frecuencia? ¿quién da la frecuencia? pues las del gobierno las del gobierno ajá mire que la mayoría de los pastores son maricones yo también me han dado las nalgas por dinero no es tremendo usted mire el que habla la verdad no lo quieren papá lo alejan lo alejan el que no lo quieren oye me dije cuando lo han llevado preso justo ¿qué ha pasado? dicen que es por rebelde no que no le hagas el caso a la autoridad que es irreverente Santiago Zúñiga que parejo los tres mire desde que salió ese trapo desgraciado ordenado por él es la prostituta romana católica jamás me lo he puesto me voy a morir y jamás me lo pondré y aquí estoy ¿no le ha dado COVID? ya que una vez me pegué una tos gripe calentura yo no sé dinería COVID pero aquí estoy no le paró bola usted oye mi apóstol mándeme un saludo ¿a quién? se acuerda usted que yo le hablé de Polo Cerón una vez que estuvimos aquí el que se pone unos calzones de mascarilla calzones de mascarilla si es que yo le enseñé a usted calzones calzones le llaman Polo Cerón mire ve ya le voy como estoy transmitiendo con mi teléfono ven es famoso polo allá en Tebusidad que camina calzones mire ve anda de mascarilla es que se los pone de mascarilla y me dijo volveme a saludar a Santiago porque cuando yo vaya a Tocor le voy a llevar un par de calzones mascarilla para que los ponga mandenle un mensaje a Polo Cerón Polo Cerón desgraciado caricaballos vos que andas con los calzones de tu mujer en las narices vas a llevar juego cariperro vas a llevar juego vas dura lo bueno es que estás llenando la medida desgraciado para que Dios descargue la ira en tu vida Polo Polo se llama Polo Cerón Polo Cerón que feo ese apellido Cerón ah ese apellido suena a estiércol ah Cerón suena y es a estiércol que feo tu apellido desgraciado ah hay razón que la verdad no te guste pues hay razón que andes con esas ritrancas en tus narices ah oliéndolas sos una bestia desgraciado y camina y camina con ruda con ruda con ruda con ruda echándole hacia un montón de gente ruda el brujo el brujo por lo el brujo porque esa mentada ruda la utilizan los brujos las brujas según ellos para hacer brujería pero hay gente que los palen los negocios la ruda porque dicen que atrae clientes esa es mentira del diablo hombre esa es mentira del demonio oye apóstol usted no se pone la ropa interior al revés para alejar los manos de piso yo me la voy a poner al revés ajá y es que soy falto de mente yo soy completo hombre ah le pongo la ropa como es y la gente que hace eso apóstol es que están endemoniados hombre no han conocido a cristo necesitan el llamado estas bestias hombre para que dejen desinvergonzadas usted ha criticado los hilos que usan las mujeres y ahora yo los hilos para hombres apóstol dígame que opina usted que piensa de eso todo aquel que ha andado comenzando los parones se los meten a la cárcel se fue el flash seguimos en vivo si oye apóstol son 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 homosexuales entonces son homosexuales amén todos los varones que han dado una tilita en las nalgas ajá de hilito apóstol pero yo yo no creo que sea malo que las mujeres heavy tan chingo tienen derecho le gusta codiciar no eso es lo que me da la evidencia que le gusta nariciar como el perro como el perro le gusta codiciar mire lo que dice gabriel no es malo que la mujer andan en chinguito porque le gusta el batear le gusta el batear no 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 pero el perro cuando siente tú es lo que hace para la nariz ahora hasta las iglesias van chingas las mujeres con escote no han conocido a cristo son prostitutos los predicadores los pastores pero van a la iglesia pero a hacer nada a perder el tiempo porque Dios les va a meter como le dice a usted que caminan enfermando hombres enfermando hombres porque tu amor que no se está a pechorro han enfermando hombres enseñando canal que dice canal 5 si a ti le digo yo ahí le dice usted el hdh mire ahí le trae gawit mire los niños como dice la palabra de los niños dejar que los niños vengan a mí porque de ellos el reino de los cielos pero te vas a perder porque te gustan los calzones no te vas a perder hombre es que le palas del chuchito el batea a ver dónde está el tubo y más que católico oiga no yo soy católico yo soy católico si ya me dijiste que dos grubes ya me dijiste oiga yo apóstol y este y aquel negro mentado negro pila a saber que siento de diálogo no sé yo a saber si ya lo mataría porque le ha arrumbado maceta ese negro pero ya a tiempo no lo miro por las redes es negro pero usted le dio palabras no yo le di palabras ese brujo es católico hermano tuyo lo están invitando a Choluteca bueno mire va lo están invitando a Choluteca y le pusieron vengan aquí porque aquí se va a hacer más caliente Santiago así le pusieron que vayan al diablo que vayan al diablo yo soy hombre de dios yo no pierdo en tonteras que orina sentado que orina sentado que orina sentado usted le están diciendo un marihuanero un cocaína quien dice ahí el nombre no parece son drogos esos tipos son drogos los que hablan moris 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 oye mándale un mensaje dígale a ese jodido que le está diciendo que usted orina sentado no es que es un chancho ese desgraciado está cocaiñado marihuanado y tiene toda la droga del mundo es chancho la otra vez le ofrecieron una caja de sombrero pero también le iban a mandar condones preservativos yo entiendo la gente que anda atrevesada yo le entiendo pero usted tiene un montón de mujeres enamoradas de usted es que están endemoniadas ya la necesitan a cristo oye pero tienen derecho a enamorarse de apóstol pero que a vos que tiene que te la gana oye usted no santiago ya no está para satisfacer a nadie para contarse a ninguna prostituta cualquier desgraciada anda enferma del gallo que a vos que se lo rasque no pero yo le voy a hacer una pregunta no le da gana a santiago porque no le da gana yo sirvo a cristo no le pegas deseos sexuales nada tiene muerto el miembro viril pues si Dios lo quiso así por favor él sabe que esta palabra nadie la predicaba voy a traer a santiago y lo voy a hacer a mi manera y la manera es llevar la palabra sin esconderla predicarla tal como usted es cristo oye pero no pero ahora ya hablando en serio no cuando viene una mujer ahí es feita bonita no se ha sentido tentado usted tío yo miro que capaz de meter el diablo yo le estoy preguntando entonces Santiago rechaza a las mujeres en el aspecto sexual no es que yo no me meto a eso yo me quiero salvar porque hay un infierno que no es para mí y el purgatorio existe mentira la iglesia prostituta mire que no usa mascarilla mire no es que ella nos dijo conchita que no usa ese trapo es de negocio el negocio han hecho millones los prostitutos de la iglesia católica hay cuantos no se han muerto con mascarilla no se ha vacunado peor que me voy a poner esa purecada eso se llama los tres seis ¿cómo es eso? son los tres seis la primera la segunda y tercera tres seis cuando me voy a poner ese estiércolero del diablo conociendo la escritura que engañan a los que son estúpidos a los hombres de dios que lo respeten oye apóstol hay un montón de gente escribiendo que hay mujeres enamoradas pero la escriben hasta besitos le están tirando besitos le están mandando no cortemos la transmisión oye no perdón no la vamos a cortar apóstol mandale un mensaje a esa persona que se tatúa mire yo lo personal yo no te no te tatuado no 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 si te estás tatuado te travesearon no no fíjense que a mi me gusta ver los tatuajes de la gente ¿por qué te gusta? no porque es un arte yo no me lo haría a ver pero todo aquel desgraciado que está tatuado sea mujer sea varón está traveseado ¿cómo es eso? que está traveseado y le cullaron el trasero creyelo que lo cullaron pero ¿por qué? ay este no se desnuda hasta el cuerpo la persona pues oiga mira ahora se hacen tatuajes en las nalgas es lo que le digo en los genitales como en los genitales hablemos con verdad en el pan las mueres en el pan hablamos a los derechos aquí nadie ignorante es malo eso ¿en qué parte de la biblia dice que es malo doctor? en el levítico 19 de 28 no te harás este rancuño en tu cuerpo que tome en las puertas de tatuajes levítico capítulo 19 verso 28 ahí está escrito todas las puercadas que se han hecho estos chanchos Dios dice en su palabra no oiga no te harás rasguño en tu cuerpo porque eso es puercada eso es basura del diablo pues y Dios dice en su palabra no porque no es agradable oiga que opinión le merece que ahora todas las parejas de novios y novias rapidito entran en acción y es que la temperatura está fuerte el calentamiento global a mí que nadie me venga diciendo una pareja que camine tomado de la mano y se pican perdón que se piquean y que digan que son novios marido y mujer hombre ¿será que no se derrite esa prostituta cuando se da el primer beso? esas se bañan todas oiga le dan duro y parejo que no me venga diciendo una muerte no nos vamos a casar como el novio y piqueándose esa desgraciada camina bañadita y el jodido y el maldito desgraciado que recamina como dos caballos ventoseando y con el viril de punta apóstoles en que momento es que suena el cuerno cuando hay un alma de rodillas para que no sea brujo como dices para que no sea brujo no es que yo no soy brujo sos católico no hombre yo no soy brujo sos católico yo no me ando echando ruda ni de un montón de cuestiones yo soy católico pero el andajo del crucifico ahí está ve mire que ando ando aquí no yo voy a enseñar mira esto se llama brujería no este es un atao yo soy franciscano que franciscano y mire ve y ando aquí una medallita de san benito san benito el diablo andas colgado ahí para protección apóstoles ando bien aquí ando curado salite de ese estiércolero entregarte a cristo te hago el llamado para hacer que la salida de aquí muras o en el camino que se yo se te pare el corazón tomas viagra no ah está dispuesto a morirte rápido no y como va a tomar ese hipote apóstoles oye mi hipote ahora que toman viagra ay es que a cocaína marihuana nos tiene graciados o sea que la droga provoca que se les muera el miembro que se les muera el miembro y una vez llegó un hombre y va a orar a pedir oración donde usted porque no se le paraba porque no se le templaba el miembro viril pero dice que después de la oración otro día un caballo y dice que la muero y si te quiero te amo ese odio que está ahí de gorra roja dice que no se le para el miembro viril que le recomiendo que venga Cristo y de todos para que se salde para que una persona que no se le alborota el miembro para servir a Cristo es feliz mire muchacho que está ahí con sombrero no lo vamos a enfocar para no, pero mire ese hipote es embramado olvídese mire ese hipote no puede ver una mujer porque no, no creo es como caballo como dice usted no, es que estoy diciendo que es verdad es amigo mío yo soy el que camina denle un mensaje no, ya sabe él es ignorante el evangelio de Cristo él sabe que si no viene a Cristo va para limpiar va a quedar como alambre de amarre como limpiante de carrera como maría de construcción así correcto porque ya anda deguloso agarra las cuatro letras y quedan ya muriéndose poco a poco parece que después de guitarra ya cuando están en las últimas mire quien viene ahí apóstol don Adán Funes y pensando en él no se muere todavía grande mamá grande en él estaba desviente aunque está Dan que no lo he mirado no, es que estaba despidiendo a Xiomara no, mi respeto despediste a Xiomara te despedí le despedí mi respeto en cuanto a saludarte igual gracias a Dios que ya estamos nos han metido preso Proverbio 1.7 el principio de la sabiduría que es el temor a Xiomara oígame alcalde estamos en vivo ahí en mis páginas en 21 en Proverbio 21.31 ajá dice que el caballo se prepara para la guerra para la batalla para la batalla amén pero quien da la victoria es Xiomara eso es cierto amén no quiere votar por Xiomara no es que la foto no vota no, él sabe pero si lo pone en oración eso esto llevar en oración a la gente como les hablé a mí me pone en oración si ora usted por don Adán Fule no, pues Dios en sus palabras hay que orar por toda la gente es que si ora es mejor que en más que me dé 100 votos esta es palabra bueno, apóstoles a mí me van a operar fíjense porque tengo una hernia ah, y de qué te van a operar ah mire que hay sí, pero si caes relajo vaya es tremendo es tremendo el escándalo el escándalo el escándalo el escándalo andaba a hacer con ese carro no, no, no pues el hombre Dios lo usa eso yo recibo ore por mí porque me van a operar una hernia tengo una hernia no, es que fue en el gimnasio mire que levantando pesas me llamo al 99, 91 de los 432 nada no le corresponde nada ya, medio ahorita ¿a quién, Amel? sí ahorita le voy a llamar es que esa vieja me pregunta ah me dice vamos a ver va a llamar a Amel y ha visto a la puesta mire, para que no lo voy a no lo voy a engañar mire 99, 91, 04, 72 mire y ya vino de Colombia aquí está mermel ya ven ah, ahí está mermel ya vamos a ver le contesto no me contesta altavoja ponga la altavoja ahí está que tiene que subirle genio del palo y oiga la canción que anda de Xiomara ah no levanta no levanta es que ha de pasar bien ocupado no, es que no conozco este número como los prostitutos de la iglesia católica me bloquearon el primero y este nuevo porque se lo bloquearon no aguanta cuando le digo que los curan un maricón lo bloquearon ellos apóstol ahí está no, pero no no es mermel no óyame, le es estrella usted como le suena ese teléfono esto no es nada y todas las llamadas contestan apóstol no, algunas y otras no porque unas vienen torcidas óyame, cómo llega para que lo convoquen ahí porque hay gente que quiere que vaya a su departamento ¿cuál es la dinámica para que llegue? no, es buena la pregunta que tú me diste la plástica le voy a dar mi número de whatsapp 38164624 para que no le manden tonteras no, no porque hay gente que le puede mandar hasta pornografía con tonteras no, pero yo, yo, yo no, yo, yo pero para la gente ahí está vayan, vayan que ahí está Manuel Zelaya Rosales sí, hombre no, hombre salud presidente Zelaya Gabriel Bonilla le saluda aquí estamos con con el apóstol Chavo que le tiene mucha admiración a usted sí, hombre oiganme lo que le dice que le haga una mierda a los periodistas ¿por qué no me levanta del número que le llamo 88164674? ¿qué le pasa? ¿ah? dígale si es que Job le ha prohibido que le conteste o le ha prohibido Juan Orlando Hernández ¿no? ajá bueno ahí sí ya le echó la bendición a Xiomara ¿y dónde está ahorita usted? ¿a dónde está ahorita? ¿en Catacama? aquí estamos aquí está en esta lucha en el morillo ¿dónde está? ajá no dice dónde está el político ajá ajá una limpia adáñe a mí dice a los de UNETV aquí estamos ahorita con Gabriel aquí estamos platicando con Gabriel que era mujeriego ajá 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 va para va para el infierno no yo le digo a Gabriel usted tiene tiempo de rendirse a Cristo si no va a arder como cote el infierno es católico el infierno es católico mire dígale de la avenida de Xiomara dígale de la avenida de Xiomara vale ya 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 pero cerremos con un mensaje apóstol a todos los que lo están viendo a todos los que me están viendo a todos estos animales que no quieren nada de dios ya saben que si les para el corazón a los varones por andarse de la viagra por complacer a las prostitutas van para el infierno y usted es desgraciada a que le gusta estar como el tamalito con la carnita adentro que no quieren parir pasan asesinando hijos con estas pastillas van a llevar juego en el último hasta en el último rincón del trasero desgraciada porque dios mandó a la mujer que pariera a sus hijos con dolor lo dice en el libro de génesis 3 16 que la mujer tiene que parir sus hijos con dolor y ustedes ustedes las están matando desgraciada así es de que dios está desde las alturas viendo todas las prostituciones y ustedes desgraciados y desgraciada así es de que toda aquella mujer que muere capada operada hartamos de pastillas para no parir y ustedes desgraciados que las que las usan con condón para no sacar las preñadas van a llevar fuego hasta llenarse en el infierno porque hay una palabra en jeremías 29 6 que dice de esta manera casados engendren hijos a bien maridos a vuestras hijas y mujeres a vuestros hijos para que tengan hijos y hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis palabras de dios la que está en jeremías 29 6 así es de que no les queda otra cosa a obedecer la palabra de dios si quieren y si no la quieren obedecer tienen la medida hasta que dios los lance como dice apocalipsis 20 15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y aquí termino con este mensaje ya sabe que si no se compone anda de goloso con esas prostitutas tenga cuidado no vaya a quedar como alambre de amarre o botando agua como el pato un gusto mi respeto dios que te guarde en este camino no sé cuándo te va a ti mañana mañana bueno dios que lo guarde los que van a tu lado vamos a llevar a tegucigalpa ojalá es que la palabra primeramente dios le voy a tener hay un montón de gente para que le des palabras está corrompida la gente no te vayas para no te vaya a pasar las del pato cuáles son las del pato el pato si no se puse en la entrada se puse en la salida oye a mí parece sodomigo morra tegucigalpa no todo el mundo entero así está corrompido fuego fuego como sodomigo morra así es cuida esa posta metro noticias metro noticias no 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 nada